Música Mamapola, lindísima, mamapola Si, van a creer que estoy loco, pero igual, quiero, amo a mis plantas Música Yo hago conciertos al aire libre para el pueblo, para la gente que quiere verdaderamente escuchar Que no tiene quizás los recursos para ir y comprar una entrada Gente que vive quizás hasta en la calle Música Ha hecho una gran carrera, ha seguido haciendo Y ha podido conjugar ambos mundos, digamos, el mundo de la elite Y con un amor incondicional por su pueblo y por su gente Estar en cinco películas de Hollywood, que esté sonando mi disco, que esté sonando mi voz Para todo el mundo es lo más grande que pueda tener un artista Sin temor a equivocarme, es el personaje lírico más importante de la historia chilena en todo el siglo XX y parte de este XXI Fue emocionante ver a un tenor chileno cantando la traviata Abriendo el Festival de Viña desde la Galería del 2013 junto a su pueblo Música ¡Gracias! Y ya está! ¡Gracias! Gracias.